De lujo, con Ulises González, que rico, alegres y buenas, alegres y buenas, además me vino porque llegué a la casa, bueno sabes que yo lo quiero mucho a Ulises y lo conozco hace muchos años, a su mamá, Nubia, entonces fue un despliegue de atenciones, que rico, lindísimo, terminamos brindando con la mano al club, o sea fue un encuentro que se grabó, que se grabó, un encuentro que se grabó, no fue una entrevista, un encuentrico que abrió la cámara y lo grabaron, exactamente, bueno pues preséntalo, pues nada, para los que están conectados y para los que se conectarán, esto es a Cuba con Taimí, hoy como dice González, besitos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuba con Taimí, yo como siempre les digo yo, de lujo, ¿qué les puedo decir? Miren con quién ando hoy, nada más y nada menos que con el gran actor y gran amigo, Ulises González Miuli. Gracias por estar aquí, gracias por acceder a esta entrevista. Feliz de tenerte en mi casa, para mí es una oficina. Y para mí estar aquí también es de mucha alegría. Y yo a ti, el cariño es mudo, los conocemos digamos que de toda la vida. Ulises y yo somos muy buenos amigos y hemos vivido muchas experiencias juntos. En Colombia, que estuvimos, yo estuve 10 años en Colombia y tú, bueno pues, mucho tiempo. Les cuento que Ulises es mitad y mitad, mitad cubano, mitad colombiano. Eres el 50% colombiano, 50% cubano. Aunque en realidad me siento más cubano porque yo nací aquí, me crié aquí, hice la primera secundaria, pre de la universidad. La primera más importante en la vida. Y ya después, ya después que terminé la cena, partí. Luego regresé de nuevo. Tú sabes, ¿no? Como los buenos amores. Regresé de nuevo y después volví. Que fue cuando nos encontré. Cuando nos encontré. Tú fuiste muy jovencito. Yo era muy jovencito, estabas en Cali, ¿no? Estuve en Cali estudiando en la Universidad del Valle. Recibiendo clases en la Universidad con Luis Alberto García, Ernesto Tapia, Jorge Ferreira también. Ay, Jorge Ferreira. Ellos estaban en Colombia en esa época. Fue una etapa maravillosa. Uri, como dice el colombiano, el buen hijo siempre regresa a casa, ¿no? Sí. Y siempre te sigue regresando a Cuba. Cuéntanos algo. A ver, ¿por qué Ulises? ¿Quién te puso el nombre? ¿Por qué? ¿Cómo salió todo eso? Bueno... Por ahí me dijo mi mamá que si era niña, me iban a poner Raimi. Ay, hubiéramos sido medio tocallas. Si era niña, Raimi, Taimi. Que creo que es algo de sol en hindú o algo así. Ay, qué bonito. Y si salía varón, como ella, ella había por la odisea, entonces me pusieron... Yo supuse, no sé por qué supuse que venía por ahí, por Ulises, el famoso Ulises. Uri, ven acá. ¿Tú siempre pensaste que ibas a ser actor? O sea, ¿lo tenías clarísimo o tenías otro camino y decidiste irte después por la actuación? Bueno, mira, desde chiquitito, desde muy niño, yo me acuerdo que en la casa, yo cogía las medias de mi papá y les hacía como unos ojos. Y les hacía títeres. ¿Como títeres? Y entonces, mi mamá y mi papá me ponían las sillas del comedor así, y le ponían una sábana blanca, y me ponían luces. Que hacían un retablo. Y cuando habían fiestas, me ponían a actuar, y yo hacía, tú sabes, hola, ¿y qué es lo que está...? Oye, qué bonita, no sé qué me duele. ¿Por qué eres bueno haciendo voces? Me encanta, claro, chiquitito. Me encanta desde chiquitito. Lo otro que tenía era que soñaba con trabajar en la televisión, entonces yo veía estas aventuras, tú sabes, Níquel Agardero, el consagro negro, la capitana del Caribe, el príncipe del mendigo, Sí, todas aquellas aventuras maravillosas que ponían. Yo soñaba con eso, y yo soñaba realmente que me metía dentro del televisor. Ay, qué bonita la fantasía de los niños, ¿no? Qué lindo. Nada, yo soñaba de niños, porque tú veas. ¿Y cuándo decidiste entonces, después de tomarlo en serio, y encaminarte a estudiarlo? Porque tú estudiaste en la ENA. Yo estudié en la ENA. Primero estuve cuando niño, en un grupo que tenía Esperancita Millet. Sí, me acuerdo de aquel. Que era de los niños. Que era de niños. Ahí estaba con Isaluto. Que se cogían para aquel programa Padres e Hijos, ¿te acuerdas? Padres e Hijos, ¿no? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Me fui para Colombia, padre. Exacto, exacto. Nuestros hijos. Bueno, ahí fueron mis primeros pinitos, porque ahí tuve la suerte de trabajar en el programa de Tras de la Fachada. Ay, no sabía. Muy niño, muy niño. Hacía el hijo de una pareja de la comedia. Ay, no sabía eso. Sí, sí, sí. Trabajé con Vasquez Gallo. El gran director de la escuela. Con Marisa Rosales, con Ami Alonso, en las aderas, como hablas de Winsor. Éramos los duendes. Tú sabes, para mí eso no lo acuerdo. Claro, imagínate un niño. Pero tengo algo muy especial. Tengo un sueño, el pequeño. Yo tenía de vecina una actriz que se llamaba Rosario Carmona. Ah, claro. La que se llamaba Rosario Carmona. Ella era la que me llevaba con ella. Pues sí, como con el niño. Ella me llevaba todas las filmaciones. Yo me sentaba ahí. Yo veía todas las escenas. Yo veía a Valdomero Peláez, al otro. Tengo en la escuela, porque... A todos ellos preparándose para las escenas, porque eso era en vivo. Además, para mí eso era una cosa muy mágica. Ella me llevaba maquillaje. Y un día, me fui caminando por el pasillo solito. Y abrí la puerta de un estudio. Eso nunca se me olvida. Y de pronto, entré y me senté calladito así. Y había un barco montado. Y estaba Susana Pérez, en la punta. Ay, Dios. Haciendo, creo que era la Capitana del Caribe. La Capitana del Caribe. La Capitana del Caribe. Y vi cómo grababa y todo. Ay, me llamo. Y yo calladito, yo no le dije nada. Y yo, hasta que de pronto, viene un hombre y me dijo, ¡Ey, niño! ¿Qué estás seguido? No, no, para afuera, para afuera. Pero el olor al estudio. Ay, sí, porque los estudios de televisión tienen un olor de curiosidad. Eso, eso, eso. La sensación, las luces, el fondo del cielo, el mar, los efectos. Ya quedamos chiquitas llorando. Susana, que era una niña, bueno, no una niña, pero... Una muchacha. Una muchacha, una muchachita. Y tan linda, porque era una princesa, una cosa así. No, tú me estás haciendo este cuento. Ya lo estoy, en el barco, el olor a mar. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo no quiero otra cosa en mi vida. Claro. Si no fuera actor, ¿qué se te ocurriría hacer? Actor. O sea, actor. Actor estudió. De volver a empezar y de hecho es actor. Un encuentro para ti. ¿Qué es para ti un día especial? Un día perfecto, digamos. ¿Qué es para ti un día perfecto? Bueno, mi día perfecto sería levantarme por la mañana. ¿Pero real o el perfecto? Porque si no fuera perfecto en mi sueño... El perfecto. No quiero el perfecto, ¿realizable o no? Yo quiero el perfecto. Me levanto por la mañana y me doy un chocosón en la playa. Ay, qué delicia. Eso es lo primero que hago. La playa, porque, tú sabes, amo el mar. Amo el azul, el mar, la playa. Sí, es que todos los de la isla somos, ¿eh? Los costeños nos encantan. Igual no puedo vivir sin él. Estar con la familia, estar con mi mamá, eso tiene un precio. Tuve tantos años lejos de ella. Me consta, me consta, porque cuando estuvo en Colombia hablábamos mucho de Nubia. Nubia es su madre, que ha sido una madre entregadísima a su hijo. Ha mantenido el hogar, es súper lindo, estable. Me ha apoyado en mi carrera. Pero te lo ha apoyado muchísimo. Siempre dando amor a ti y a todos tus compañeros, a los que rodean a Ulises. Ahí está Nubia, siempre entregando fiestas. Te voy a beber arroces, arroces fritos que hacía Nubia. Ay, no, 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 no. Nubia siempre tenía la casa llena de gente, invitando gente. Amigos de Ulises, gente del ballet, del teatro. ¿Y las fiestas? Las comedatas eran espectaculares. Fiestas, fueron históricas. Eran fiestas históricas. Y se esperaban, se esperaban las fiestas de Nubia. Sí, bueno, mira, 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 tú eres supersticioso. Un poquito. Un poquito. Que hay que hablar. Ya no sé, claro. Mira, por ejemplo, yo puedo estar frente al malecón y de pronto veo un barco que pasa. Y digo, si antes de que yo piense lo que yo quiero, la punta del barco toca el sol, entonces se va a dar. Ay, bueno. Y hago esas cosas. Mira, eso me gustó. Eso me pasa. Y tengo varios ejemplos, perdón. Ya, sí, sí. Dale a la Ouija, la cuenta del tiempo de la Ouija. Es que es miedo. Es que es miedo. Es que es miedo. Vamos a Ouija, es que es miedo a los dios después. Uli, cuéntame qué estás haciendo, algún proyecto. Bueno, espérate. Primero que todo, quiero decirles que Ulises, o sea, a ver, yo te iba a preguntar, ¿tú crees en la suerte? Porque esto que te ha sucedido tiene que ver con la suerte, pero tiene también que ver con tu talento y con la manera de agarrar las cosas en el momento en que se presenten. Sí. Pero, ¿tú crees en la suerte para después explicarle a los amigos en qué estás? Yo creo que, y eso lo hemos hablado contigo, hay un porcentaje de suerte, de talento, por supuesto, y un poco de deseo. El deseo es fundamental. Yo también lo creo. El deseo. La proyección. Sí, el deseo. Desearlo y soñarlo. Son energías que van abriendo barreras y te enfocan, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, mira, cuando yo era pequeño, tuve la dicha de conocer a una actriz que se llamaba Idalia Andréus. Sí, gran actriz. Que es mi gran amiga de mi abuela también. Eso te iba a decir, tuve la suerte de tener varios guías. Qué cosa, ¿verdad? Gente que llegaron a mi vida. Con distintos caminos, pero siempre te llevaban al arte, que era lo que estaba en ti. Incluso, que esto no tiene nada que ver, pero bueno, para entrar a la hena, mi mamá me llevó a conocer a Vicente Rebueta. Y yo fui con mi mamá a la casa, ¿entiendes? O sea, que tuve... Sí, no, yo siempre te pude. Sí, pero bueno, esta señora, Dalia Andréus, cuando yo le dije, no, yo quiero ser actor, yo era un muchacho, yo tenía nueve, diez años. Entonces, ella me dijo, bueno, ¿quieres actor? Te voy a dar un libro para que me lo leas, para oírte. Sí, oírte. Y entonces ella me lo sacó, y era... ¿cómo se volvara un actor? Están en la... en francés. Y yo le dije, pero esto está en francés. Y yo le dije, mamá, pero tú no sabes francés. ¿Y quieres ser actor? No, papi, para ser actor tienes que saber francés, cantar, bailar, recitar... Bueno, yo no soy francés. ¡Oye, tampoco! ¡Aun poco! Pero si me ponen un castillo en francés, me ponen un castillo en francés... Pero aprendo, ¿qué te pasa? Pero aprendo. Bueno, hablando de eso, Ulises se ha quedado detenido por la pandemia, pero se va a retomar. Ulises ha tenido la suerte inmensa de estar en un proyecto para Netflix, donde hace un personaje... No, Amazon y Netflix. Ah, bueno, perdón, pensé que estaban... No, porque Netflix fue una película que hice el año pasado. Ah, ok, ok. Donde está Javier Bardem, o sea, comparte escena con Javier Bardem, pero además es un personaje... Cuéntanos de eso, porque es un personaje maravilloso, me enseñó las fotos, y es una cosa impresionante, cómo se ve el personaje que está haciendo, el físico, todo, cómo lo trabajaron, espectacular. Sí, es una oportunidad maravillosa, que llegó mi vida en un momento que yo... No me lo esperaba, porque yo estaba haciendo la novela de Lester. Lester Handel, una novela que se está firmando aquí en Cuba, que se llama... Me llaman de México, me dice una directora con la que ya había trabajado, me dijo, no, ¿qué estamos haciendo este proyecto? No puedo hablar mucho del proyecto, porque todavía... Sí, no, háblete donde puedas. Pero bueno, es sobre la conquista de México, es un protagónico, es la contraparte de Javier, porque Javier hace el conquistador y yo hago el cacique. Ya, no te digo más nada. Bueno, ahí está, compartiendo escena con Javier Partén, que eso es un lujazo. Es un sueño. Es un lujazo, porque Javier Partén... Es un sueño, productor de Spielberg, o sea, está Gael García también, y... Está Ulises González. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Sí, es un sueño. Y eso, eso me llena de orgullo y de esperanzas, porque uno nos dice, bueno, uno nos ve como tan lejano y dice, no, puede que esté ahí, porque al final somos actores todos y está ahí. Y eso es tan bonito que un compañero, y más un amigo como Ulises, tenga esa oportunidad y que la aproveche. Y yo decía, aprovechalo todo, porque coincidimos en México y él estaba filmando en México antes de este bicharraco llegar a la pandemia de la COVID. Y se le dejó mi cumpleaños. Y se le dejó mi cumpleaños. Con Laura Ramos. Con Laura Ramos. Sí, sí, sí. Así mismo. Ulises González, dime algo de labores domésticas, o sea, después cómo no te le cuelas alguna. No, no, te voy a hablar antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque yo no sabía hacer nada, pero ahora... Te tocó. Me tocó hacer todo. Claro. Cocinarla, va a planchar, a aprender a... Y rematecido, va a ser rematecido. ¿Cómo que se dice? Lo del motor a cebarlo. A cebarlo, sí. Todas esas cosas las hago, o sea, me he vuelto especialista en cebar el motor, en arreglar, desde esto, no sé qué, lo que se rompe, va. Nunca me... Te saco más, guía, y eso, desde el lado de la mano, no sé qué, esto hay que arreglarlo, para, no sé qué. Pero bueno, creo que me ha servido. Creo que eso es todo lo simple. Sí, era todo excitado. Todo es una experiencia. Eso es muy duro. Para cuando hagas un plomero. Ya sabes cómo se va el motor. Ya tengo un plomero. Mira, es tremenda. Mira. Es tremenda. Uy, cuéntame. Una cualidad tuya, tu mayor cualidad. Todos tenemos cualidades, todos tenemos defectos, pero siempre hay una cualidad que tú dices, yo me gusto porque soy tal cosa que a mí. Sí. Tengo... Chica, yo me gusto. Yo me gusto porque soy bonito, me gusto. Yo me gusto. Tú sabes lo que más yo me siento feliz, es de que yo soy una persona muy positiva. Yo soy una persona alegre, ¿sabes? Bueno, así dice. Siempre son buenas y alegres. Ulysses, yo le tengo, yo lo tengo en el teléfono como Ulises Alegres. Porque tú me alegres, alegres, es un saludo tuyo. Exacto. Buenas y alegres. Buenas y alegres. O sea, ¿cómo se? La abuela de Yanina, que es Manolito, Abel Rodríguez. Pero ya eso te identifica a ti. Es de esa familia. O sea, la palabra alegres te identifica a ti porque ya la gente te dice, claro, totalmente. Y te digo esto porque a veces la gente dice, no, el carnaval va por fuera, el dolor va por dentro, y de alguna manera cuando tengo problemas, cuando estoy triste, cuando no sé qué, siempre aprovecho el entorno para salirme de ese estado y ser feliz. Ser feliz con lo que tengo, con lo que en ese momento, ¿sabes? Dios me da, ¿sí? Es bonito, qué bonito. Con lo que va pasando porque es verdad que a veces uno no se da cuenta y uno quiere cosas y estás esperando cosas, no sé qué. Y se te va la vida. Y tú disfrutas lo que te está pasando, la oportunidad que te está dando la vida. A lo mejor estás viviendo uno de los mejores momentos y lo que sabes. Y pensando en el futuro. Como esto. Como esto, ¿no? Como esto, ¿no? Como esto, en Cuba, con Taimini. Sí, mi amor. Ay, tan lindo. Y que lindo también todo eso que han dicho porque hay que estar más en el hoy y en el presente. Y sí, no estamos, excepto, excepto, exceptos de, de dolores, de tristeza, de momentos malos. La vida está brillando de momentos buenos y momentos malos. Pero aún estando en una mala situación, en un problemazo, pues una sonrisa siempre te cambia de energía, te cambia todo. Te cambia todo. Así es. Mira, cuéntame un sueño, un sueño que quieras, que esté por realizar. Algo que quieras, más allá de todos los sueños que has logrado. Mi madre, tengo tantos sueños. ¿De qué no tienes sueños? Uno, uno, que quieras ser, a lo mejor un personaje, a lo mejor un viaje, a lo mejor, no sé, algo. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría ir a Egipto, por ejemplo. Me encantaría hacer mucho cine. Me encantaría, o sea, tengo tantos sueños. Bueno, tengo otro que no lo voy a decir, para que se den. Chica, yo tengo un sueño que es poder lograr estar aquí en Cuba, poder lograr trabajar, poder viajar, hacer mis cosas. Entonces, pero poder estar aquí, aquí, por lo que te digo, de estar con mi familia. Claro. De estar, eso para mí es un sueño. Porque a veces se me hace difícil, porque, tú sabes, tenemos a la misma madre y él. Sí. A veces nos proponen cosas, constantemente, en este momento, me toca decir a veces que no. Porque tengo la prioridad, porque no puedo dar a mi madre sola. Pero sueño con poder lograr, no sé, llevarme a mi mamá, poder, poder, ¿sabes? Pero estar aquí, me encanta estar en Cuba, me gusta, lo disfruto, ¿sabes? Es tu casa, es donde tienes tus raíces, tu familia. Siempre me reencuentro con amigos, ¿entiendes? Claro. Siempre vuelvo a las raíces y eso es muy importante para mí. Como verán, tiene un gran corazón. Adora a su madre y a su familia y es como el ancla, ¿no? El ancla de todo. Uli. Quiero, quiero mandarle un beso a mi papá. Por favor. Que vive en Miami, que es alguien muy importante con a mí, que lo quieran mucho. El padre. Está lindo, él siempre me comenta. Sí. Él siempre me comenta. Lo más parático tuyo. Yo le mando el like. Me mando el beso, corazón. Alfredo González se llama. Alfredo González, siempre palabras lindas para mí. Siempre, cada cosa que yo subo, está el papá Dulice ahí siempre mandando algo. Sí, sí, sí. Oye, Alfredo, un besazo. Desde aquí te lo hago, Uli. Vamos, Uli, vamos, Uli, vamos, Uli, estamos triunfando. Uli, bueno, nada, muchísimas gracias, corazón. Sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, cuántas cosas hemos vivido juntos y me alegro muchísimo poderte. Y hablar de admirar, tú sabes que, por favor, esto es nada. Un adiós, una estrella de este país, para mí que esté en mi casa es un acontecimiento grandísimo. Están lindos quienes dicen, bueno, despídete de María Carla, de Jean. Te quiero mucho, tú lo sabes, Jean-Michel, los adoro. Ferdekaz, Ferdekaz, Ferdekaz. Ferdekaz es mi hermanito. Los quiero mucho, los quiero mucho, los extraño, cantidad. Y bueno, espero vernos pronto, de verdad. A ver en diciembre, vamos a ver. A ver en diciembre, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a ver. Chicos, como siempre les digo, a los que están conectados y a los que se conectarán, esto es A Cuba Conta Y Mí. Y hoy, como le dice González, y recuerden que esto no tiene nombre. No tiene nombre.